Y aquí están los papás. Este es el nido de Dama, donde está Taylor, que es el azul, y este es el de Bra, donde está Zaratán, que es el verde. Y bueno, se están alimentando para dar de comer a los bebés. El bote este que veis aquí lo pongo porque si no abre la tapa del nido y se pueden salir, que me lo han hecho muchas veces. Y nada, aquí están alimentándose para dar de comer a sus bebés, para colaborar con la mamá. Somos los padres los dos, como su tatarabuelo.